Son acarreados y no son del Citecro los que están reafiliando en el CENTE, en lo que calificó como un montaje para hacer creer que existe una desbandada del Citecro al CENTE para confundir a la opinión pública, aseguró Amalio Cawich, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en Quintana Roo, refiriéndose a los grupos de profesores que convocó desde ayer en la Junta de Conciliación y Arbitraje el secretario general de la Sección 25 del CENTE, Emilio Jiménez Zancona, y que ayer, al igual que hoy, se reunieron en horas hábiles para realizar una demostración de fuerza con declaraciones en contra del Citecro. Hoy, una vez más, el CENTE, utilizando el engaño a la base trabajadora de la entidad, pero sobre todo ante el temor de estar perdiendo su hegemonía, recurre al acarreo para hacer creer que un número significativo de compañeros adheridos a nuestra organización sindical ratifican su regreso al CENTE ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Amalio Cawich aseguró que estos movimientos costeados por el CENTE para desvirtuar la afiliación de los sindicatos alternos al CENTE solo ocasionan un daño al sector estudiantil porque lo realizan en horario de clases y dejan una afectación a miles de alumnos en la entidad que pierden clases mientras sus profesores son llevados a la Junta de Conciliación y Arbitraje a refrendar su apoyo al CENTE con fines que solo demuestran la desesperación de Emilio Jiménez Zancona. Para Notivisión, Alberto Echazarreta.